¿Qué pasa? Ese jefe, ¿dónde está Python? Python Python, la leche Python Eso es Python en castellano Hola Python Python, Python Venga por aquí chicos Ale, ale ¡Hala! Y todo lo que hay en el DLC Guaya Pero hay que coger Yo no tengo ni putea que coger eh Android, importantísimo El terminal, ¿vale? Vale, pues el Android Hay que coger algo La radio, la 152 Armamento Pues eso es lo que no me ha quedado muy claro No sé si tengo dudas Armamento Y lo con bigote, ¿quién es el que lleva bigote? P90, han dicho la P90 Una de ellas P90 Y la Scorpion Y la Scorpion ¿He oído Scorpion también? ¿Por casualidad? La Scorpion del RHS, sí La P90 Lo tenéis todo en el Arsenal En perfil de C.E.Public Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Yo no me he enterado Yo pasaba por aquí Me habéis metido en esa partida Qué puta idea ¿Qué cojo yo aquí ahora? Eh... Scopeta, médico, oficial, penaventa, Scorpion Cógete Scorpion Vale Aquí normales Sí ¿Y cuál es el ingeniero aquí? Creo que el de buzo El de buzo es el ingeniero El de buzo es el ingeniero Eh... Qué malo ¿Y el palillo de la boca? No, se falta el palillo de la boca Pues... Necesitaríamos... Podemos llevar tres tripulaciones Lo perfecto Y... Y... Johnny, ¿por dónde pueden ir? ¿Eh? A ver, siempre tenemos que llegar a un traje de prueba Pues lo digo Y... O... O digamos Podemos ir según la... La misión Es que me siento mal Y voy de tirador Y me pusieron el... Me pusieron en la buña del W6 Digamos de... Hostia, tres cargadores Qué... Qué gusto, ¿no? Sí, eso me ha dado un problema A ver, sí Sí, se ha dado cuenta 30 cada uno Pues sí Hay que disparar con cuenta otras Hay que formate... El este Yo... Hubo un cargador Pero por qué te lo pillaron Es una gente que yo llevo casi tirador Yo nada más llevo... ¿Cuántos vales? Bueno, de hecho podríamos llevar... 7 por 3 20... 30... Y me gusta... ¿Era... ¿Los miramos Piton o cómo vamos esto? ¿Para bajar la mochila ahí? ¡Python! ¡Python! Lo conseguirás Te voy a amargar Me da igual Me da igual Pero entre N al H o... O sea... O sea... Vale, yo creo que el mío es el de uso, tío Que no... Tienes... Detector de minas Es que normalmente el rol del ingeniero No ha quedado muy claro, ¿no? El LH... Tiene el tipo de cerrajero Tiene el tipo de cerrajero Tiene el tipo de cerrajero Pero para cerrajero no sé... O sea... O sea... El buzo es el que tiene el kit de desactivación Pero... No sé si tiene que ver algo... O sea, acabo de coger un... Me acabo de dar un logro en el arma, tío Que... Señor Ardins Por la cara En la mochila Inmerecido, tío Pero... ¿No le recomienda llevarlo? Llevarse... Bueno... No va a haber... No va a haber que... Rearmar helicópteros Pero igual repararlos Y... A ver si veo a Nick por aquí, tío Hombre, no va a monetizar con nada gordo Lo que puede haber son pistolas y un subfusil como mucho ¿Alguien sabe el tema de los arsenales como va? Porque... Hombre... Con el... Con el AC No, no, sí, pero... Es que no sé cuál es el ingeniero Eres el puesto 4, ¿no? Sí, sí, cabe rey Cabe justo El ingeniero... El que se ha cogido el slot ingeniero No... Sí, pero... Es que en el inventario no tengo nada Es... A menos que lo haya perdido ya Pues cambiarme de perfil No te digo yo que no Que se supone que tenemos que llevar en el... Las cargas, las... 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 ¿Cómo se llama? ¿La Bridging Shark esta? No, no, no funciona Simplemente el slot de ingeniero Puede abrir las puertas Hay... No todas son... Eh... Ah, vale, o sea, puedo coger el equipaje que yo quiera, entonces Solo por... Eso es Ah, vale, vale Hay puertas de seguridad que solo el... Sí, que solo puedo abrirlo yo Ya... Ya... Vale, pues ya mira como hiciste eso Vale, el ingeniero puede ir y llevar el... El que quiera Vale, ya me llevo una mandolema para los documentos ¿El arma subacuática o cuál? Ah, bueno Yo recomiendo esta, la que tengo yo, la Taurus Ataurus Pedro es el que se ve Con un cargador La Taurus La subacuática es Pedro, quizás Vale, estamos listos 5 enganas Es una del... Del... Del juego Dile el nombre Que se llama... Espera, ¿dónde está, tío? Tienes buenos suministros de Medicomar, muy justo Vente de cada vendaje Si es salario Si es salario Tástico, un percibo y... Se llama... RRR 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 Es de... Del arma 3 Yo te encantaba con Sony ponerla tirado No de ningún mod ¿Verdad? Para mi... El domingo ese también es... Es el ARR Se llama... Es el ARR Se llama... Os digo... Llevo... De la mochila llevo los bocatas A los chavales 15... De... 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 No tiene mantequilla o no? Por si acaso Vale, ya ya estoy ¿Dónde te caben tantos humos? ¿Dónde te caben tantos humos? Ah, vale, si... Dónde te caben tantos humos Vengo Me voy a quedar todo ahí Te quita la barba Pero no sé cómo ¿Sí? Te desbordarían todos los... ¿Dale? Eh... Toma la paga de la mano ¿Por qué llevo fusión? El negativo no... Vale, es la radio CAF. Tengo un problema 55, ¿no? ¿Alternativa alguna? Tienes que ir armado en... Afganistán, si te tiras. Aquí dudo que tengas que irlo. Vale, pues si estáis preparados, Delta, salimos por ahí. Copiado. Hasta claro. Que nadie de aquí lleva... Eso sí, coger más cargadores. ¿Quito, cojo más cargadores? Solo te caben tres, yo creo. Vale, entonces... A mí no me quedó claro si por ahí el de mago, ¿no? Un petao, no me toman, ¿no? Vale, ya la full roleo, ¿eh, chicos? Copiado. Nuestro objetivo, señores, ya lo saben. Tenemos que recuperarnos documentos. No tenemos nada de inteligencia. No sabemos que nos vamos a encontrar. Así que, como siempre, prevenidos, ¿de acuerdo? Somos una escuadra de cuatro. Así que haremos binomios, como saben, cuál es el procedimiento estándar. El binomio uno será padrino CAF. El binomio dos Skylet conmigo. Recibido. Eh... Permiso para ir a por el Android. Es que tengo la tableta, comandante. Adelante. Eh... Creo que se ha pirado el mundo y le estoy poniendo a la derecha. Sí, sí, me parece bien. El problema... Me ha faltado memorizarlo, pero sí que tengo la referencia. Ahora, por ejemplo, es la ruta... ¿A dónde nos dirigimos? A la ciudad de Georgetown. Esto está a unos... Creo que lo voy a dar un tanto de recuerdo. Eh... Python, el edificio que tenéis que asaltar es el que está marcado... ...la tarea. Y lo vais a reconocer porque... ...no lo habréis visto antes. Visto... El de los documentos, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Ready. Si marcas cosas, marcas en global. Ah, vale. Creo que se los transportará en Interville... ...para... ...toda la operación. De acuerdo. ¿Dónde está? 60 de Sierra era, ¿no? Provisas en su copiamento. Asegúrense de que llevan tapones. El Android. El Android. Dime. Contrae que funciona correctamente. ¿Qué ha salido estilo? Los niveles de batería. Dice que si vamos por pareja... ¿Los niveles de batería? Ahí va, jodido. ¿Qué batería? Pues depende de la gente que hay que sacar. Ah, estoy rodeando, estoy rodeando casi. ¿Qué ha salido estilo? Eh... Lo pensamos ahora, un segundo. A momento, estoy haciéndome el perfil, no... Es que no tengo... Parece que le hiciste en un minuto. Seguramente por el aéreo no sabemos qué tipo de vehículo. Probablemente sea en Little Bear. Eh... Nick, ¿me recibes? ¿Será un viaje de cinco kilómetros y medio? Eh... En un par de minutos y medio yo creo que estaremos. No hemos salido de base. Estamos aguardando. Recibido. Cuando bajemos del helicóptero es que el procedimiento estándar es hacer perímetro. Si nos quedamos muy descubiertos intentaremos buscar cualquier obstáculo que no esté a más de 25 metros del helicóptero, ¿de acuerdo? Pero siempre buscando el perímetro. Observen muy bien el movimiento de su compañero para no ocupar y no dar cobertura en la misma dirección que sus compañeros, ¿de acuerdo? Copiado. ¿Hemos asignado la zona de perímetro por cada millón? Negativo. No tenemos todavía precisión sobre la lima azulú. Está previsto que sea en un tejado, pero dependiendo de las condiciones podrán variarlo. Simplemente que el procedimiento estándar de quedarnos al helicóptero cubriendo sectores, si tenemos a 10 metros o 15 metros un obstáculo, cualquier piedra, cualquier bollete, pues mejor coger desde ahí la cobertura, ¿de acuerdo? No, me refería a si alguno de nosotros... ¿Yo qué cubro? ¿Este, las 6, las 3, las 12? En principio a ser pocos, con que vigiles bien el movimiento de tu compañero, coge otro distinto y ya está. 60, ¿no? Sí, de los 4 puntos cardinales hay uno ocupado por una estructura natural como un edificio, que eso sería un culto bueno. ¿Dónde tenemos los precintos, tío? No veo los precintos. ¿Dónde tenemos más? ¿Dónde tenemos más? A ver... Llevo 2. Llevo 20. Llevo 20. 152... Close. Vale, voy a llevar bastante más, eh. A ver... Voy a ponerme la radio... ...a larga... ...a 60... Cuando lo voy a hacer, vale. Eh, Rick... ¿Dónde? Uy, capitán... ¿No... ...no lleva usted Android ni tablet? No, voy a cogerlo... Tiene razón... ni telemetría una tablet y una pistola por favor Ponga el seguro Joder Hasta ahí desplegados Voy a coger la radio Ahora vengo Voy a dar controles Mierda puta ¿Qué pasa Rick? Es que se me ha ido toda la configuración de teclas a la puta ¿Por qué? Eso son cosas de No, eso de Rick Bueno, eso es Arma guarda un archivo con todas las configuraciones de teclas Ah, sí, ya lo sé Pero es que guarda dos archivos Y uno estaba bugueado Es más complicado que todo esto Vale, IPC, nada, TFAR Vale, control P, control P, control P ¿No me han dado el qué? Creo que no Está conectado al servidor Pero no se ha metido en ningún desbord Adelante, Nick Alex Eh, dime acá Veo sitio Así me pongo detrás de mi par A tu 6 Vale, yo tengo la Android Vale Bien 80 para comunicación interna Vamos a hacer uno Desplazándose a Descubrir a uno Vale, estamos Eh, bien Eh, bien Eh, bien Eh, bien Eh, binomios Eh, tripulaciones, etc Vale Eh, estilos Básil con lechuza Allí vamos todos Los mismos Bueno, las coches Llevo cargadores Vale, entonces Llevo unos Ocho cargadores Ah, vale Así que ahora Vamos a hacer en cualquier caso ¿Es que cogemos una mochila Y cogemos más cargadores o Vamos bien El antiguo no está previsto Que vayamos a Más con mochila y todo y tal Es, eh Estroel conmigo Alejandro, tú vas a estar en plan Teus y tal o Eh, puede que en algún momento Si necesitáramos algo de logística Ya nos necesitaría ya Los dos pañales de la derecha Estroel con Alejandro Revi todo Y estiro con el chuta Yo no llego Marcando para que haya controlado Revi conmigo Pero va a ser el Nueve moviendo No, luego cambiamos No, va a ser uno de sal Ah, calma Vale Nick, aquí Rick ¿Me recibes? Bueno, vas Titano No, yo lejos Falta la guitarra Un bajo ahí Estás en 85, Rick Comunicando con Rick Con Nick Estamos preparados para salir Rick ¿Estamos comunicando con Nick En 85? En, no, en 70 Ah, en 70 Que susto Se me habían caído los juegos Ah, mira Ay, estáis Oye, ¿qué detectéis donde vive? En el otro lado A ver si Ah, hombre Lo único Vamos a ponerla Radio No va a hacer falta El NH No es una buena idea en este... Chuy, ¿te vas a tirar o no? Es que es lindo que se hemos cogido, pero que cogemos perfectamente en dos hijos Vamos a ir en dos hijos de viaje y luego ya no, vamos a llevar a esta gente Vamos a coger un hijo Pues tú vas a hacer el binomio con Titano que vale médico, ¿no? Vamos, a lo pongo en el automático y ya lo voy Vale Yo iré con Dross, ¿vale? Delta listo para partir Cualquier cosa de drones Si quieres pedir cualquier tipo de equipamiento Copia Delta Vale No sé, yo puedo volver a decir que te digo, pero si me ponen contigo Pues vos tenés que ir más allá de Delta Sígame Ya veremos cómo se van a ver si pase Vamos a hacer eso, que pilote y si no cojo yo los controles De gato No hay problema Mira, me pongo el copiloto, ¿vale? Muchas gracias Grupo de asalto, vale, bien Confiúrate Yo pillé ahí Confiúrate el La, la otra Vale, recuerdo, recuerdo que el Chinook es de carga de vehículos Delta embarcado Delta embarcado Padrino, habla de un poco ¿Cómo? Me pongo en frecuencia un segundo Hablame un poco, Padrino Tengo que preguntar luego que se pueden tragar Que le hable, que le hable Es que no tengo muy trabada tu voz todavía Ah, que le hable Hostia Vale Eh, somos... ¿Veis a qué? Ángel01, creo Eso es por gel Puesto azul, ¿no? Chuyis y le conozco por la voz Vaya, creo que no estoy hecha Mucho, todavía no Vamos a ir al puesto azul No le voy a ir a poner alto Y abajo en alto, tío Joder, encima está delante mía, tío Gracias Eh, interrumpo... Alejandro, interrumpo indicativo Mala gente, que mala gente Tengo tu co ahí, guapi, eh Gracias Tiene más clase que tú Que todos vosotros Oye Recibido Ángel02, iniciamos motores Jodido con aceite... Extraídos en volcanes Tenemos que irnos a tu turno, eh Tu no es en negro, es con aceite Eh, extrae... Chequea... 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 Chequea el qué? Roles sueltos Voy a ser un pitáptico, ahora vengo Pedro nos falta... Titano, eh Hasta ahí lleva El 0-2 nos falta Titano Tiene que llevamos... Tones efectivos No, creo que acaban de decir que falta Titano ¿No falta Titano? Alejandro Venga, adelante Te has fío por la puerta ¿Alguien puede cerrar esto? Eh... Vale, ya... Ya viene Ángel02 Con Alejandro Alejandro, ¿me oyes? Sí, sí, te oigo, te oigo ¿Es designado Lima Zulu? Eh... ¿Lima Zulu es el puesto Zulu, interrogo? Oye, no tengo GPS Si llevas Android de GPS te puede... No me sale la posición Eh... Creo que las órdenes son ir primero a Punto Zulu Para... Para reunirnos Interroga si queremos... De acuerdo, nos preparamos para a Puesto Zulu Está por ahí Vale, salimos, salimos 0-2 saliendo Vale, señores Nos dirigimos a Puesto Zulu Revisen su mapa En estos momentos tenemos una estructura Zulu, ¿de acuerdo? Eh... Nos reunimos todos en Puesto Zulu Y cubrimos Nos paramos con Jardín Jardín Para mucho para sus estructuras que hay el Zulu Tengo que tener un paracaídas Un paracetamol Y todos los dos Y todos los dos Eh... ¿Tripulación me escucháis? Le pasa igual que a mí... Afirmo... Piloto Escuchad, vale, pues os informo que está pilotando un piloto que llevó un mes sin pilotar Gracias por la info, piloto Nos hemos cogido los cuatro paracaídas, no te preocupes O sea, dosis de confianza que nos quedamos de dar, es importante Hay que abrir la puerta de salto ¿Interroguésemos en formación o podemos ir ya más rápido? Ángel 02 interroga si mantenemos alguna formación Pescadilla con nuestra bola De 0 a 2 recibido Y, vale, voy a hacer radio en 70 aquí Vale, han detectado presencia de civiles, mucho ojito con el fuego Para por arriba Rere subido de 1 Sí No sé, creo que he puesto tu luz en la carretera, Alex Alejandro ¿Esto era en ella? Sí, ¿y tú? Sí, ¿qué quieres? En planta de brendas del puesto es aquí en la carretera Sí, este, este es, es el puesto Vale, mira, mira, aquí está Vale, mira, aquí está Delta, mi señal bajamos Rere subido de 1 Al teclado Vale, parece que es una base controlada por nosotros, no hace falta perímetro Abajo, chicos Abajo Uno bajando Que hay que hacer Buenas noches, caballeros Buenos días, caballeros Buenas, teniente Ah, teniente Cabo, Python Teniente Sí Sí Sí, pongo ese combo Pongo ese combo ¿Y está usted como preferido? La otra está bien Vale, perfecto Más abajo En aquella dirección Hemos dejado una serie de lanchas Que tu escuadra Y la otra Comenzan a cada uno Y vamos a comenzar las operaciones en la ciudad De acuerdo, teniente Su designación es Bravo, ¿correcto? Charlie Charlie Ok Vale, pues la otra escuadra que viene con nosotros Sierra Yo Que no escucho nada Que tu grupo es Sierra, ¿vale? Sí, vale, vale Pues nada Sierra y Charlie Vamos a estar de labores rutinarias Intentando sacar a la población de ahí Desactivando minas Delta S Vuestro objetivo Tener que entrar en el edificio de Winda Y sacar información de ahí ¿Con nosotros? No, yo Ya, que hay alguien escribiendo por aquí De Winda es la zona marcada, ¿no? Como documento, ¿verdad, teniente? Sí, sospechamos que ese es el edificio En el aire tenemos a Mago 0-1 Que está bajo Bajo la escuadra de Charlie Daremos información de vez en cuando De acuerdo Pues Delta se pone en marcha Perfecto Bajamos el arma y ya preparados y prevenidos ¿De acuerdo? Reservido de 1 Sí, sí Diríjase a un botes de ostera Al encuentro de una embarcación Marchando Marcha, en marcha Cierra formación yo, Skyler Recibido Sí Ah, tú sí Copiado 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 Cobiado Copiado Libre ¿Qué ocurre? Por algún motivo mi radio ha desaparecido Esta estaba oyendo y no... ¿Tienes desagüe? No, pero... A ver si me puedo apañar con la normal, será No sé cómo se usa la adicional de la larga, ¿sabes? Espera, Pito, quédate tú con la tuya Yo como voy de dos, ya le paso yo la mía a Pablo ¿Y si yo caigo? Una vez... Tú eres el que comunica, ¿no? ¿Y si yo caigo? O sea, se me den abaten Para hablar por adicional con la Y, ese tío Si no nos configura algo... Copiado Vale, espera un momentillo Que me están hablando y no sé si me habéis dicho algo A ver Mejor vamos a hacer eso de la radio Lo que dice Cap Padre... Si... Vale Si, si... De la vida, ¿no? ¿O te la tiro? ¿O te la tiro? ¿O te la tiro, Padre? Eh, no, es al lado de Byton, yo tengo... No, no la tengo ¿La tiro al suelo? ¿La tiro al suelo? Si ¿La tiro al suelo está? Vale, está listo Seguimos Gracias Cap Bueno, ya estamos ahí a la carretera con el resto de compañeros Que se me están saltando las costuras del uniforme con esto Ya veremos un tren circular en armario Sí, sí Hay un monje de trenes Sí? Sí, sí O ver Y... Rulan, por las vías Sí, sí Buenísimo amanecer Gracias. 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 Eh no, a la izquierda hay, lo que esta hundida. ¿La has visto yo? Hay una de izquierda ¿no? Igual, igual, venga. ¿A donde que hay? Tornillo, tiene el agua, Torquesa. Eh... ¿Lo has visto chuy? Por inundarse ni un 2 hasta las lanchas. Mago, mirad Hay una en tierra Te rogo, ¿nos subimos en esta? Si No es de un conductor, eh Pues yo mismo Vale, visual, Mago 01 Vale, pues soy yo Vale, aguanta un momentillo, lo marco en el mapa Vete sacándola un poquito de aquí atrás Bueno, lo voy a consultar De forma, lo voy a consultar Lo voy a consultar de forma, lo voy a consultar La pinta que llevo Hay traje de bus y la lancha Podría cambiarlo así como Última oportunidad Vale He signado a punto Delta, ¿vale? Continúa el canal Vale Guíame No veo Mi en primera Vale, nos han reportado No hay individuos en el... Tangos, ¿vale? En la ciudad, así que mucho ojito ¿Me habéis dicho algo? ¿Están en contra de larga? ¿Estás hablando con nosotros ahora? Si, ahora sí, ahora sí Que no, que me guíes, que porque no... Voy en primera y no veo nada Lo que hay delante Siempre con la orilla izquierda más cerca Un cable a baja altura No Es que no veo con los cuerpos de ustedes delante No me voy a alterar si quieres A la izquierda un poco Que tienes una casa delante Es que es el Costa Crucero, es que es un idiota ahí Hostia, que bueno eso, eh Madre mía, que se ve aquí con el tsunami, macho Bueno A la derecha ¿En algún momento necesitáis sumistros médicos ahí en las lanchas? Copi Sigue de izquierda, padrino Lancha de bandidos Sigo en la otra... Los planes han ido un poquito Vete a la izquierda todo Intenta entender, siempre hace a la izquierda ¿Sigo con los compañeros o sigo por aquí? No, no, por la izquierda Ya llevamos nuestra propia misión Vale, intenta mantenerte muy pegado a alguna zona de tierra Por si nos abre un fuego y podamos salir rápido, eh Pues, pues, tierra aquí, complicado Ven, vendo más a la izquierda, si quieres No, no, mantén, mantén línea Oye, un disparo, ¿no?, ya de la banda derecha Si Contacto, contacto en el 2.40 ¿Sigo o paro? No se puede empujar, ¿eh? Si quieres encallarla, perfecto Vale, nos bajamos Vale, 1-2-2-2-0 hasta el cambio de rasante Vale, 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 vale ¿Está tranquila esta zona? Eh, firmo Vale, mucho ojito a las ventanas, ¿eh? Mucho ojito a los edificios Seguimos Hay que tender a ir a 2-1-6 aproximadamente, no, espera, 2-1-6 no 2-1-3 Sigue la carretera, vamos pegados a la izquierda, ¿vale? En columna Pegados a la izquierda en columna Ojo ojito a las ventanas de los edificios Vale, pasamos a tracción Eh, repite Pasamos a tracción, táctico Laıyla Viene una La cilista Esa resulta herança Y la Godzilla Contacto Dos civiles En 2-2-8-1-2-6-5 Unos tejados Y otro mal justo delante nuestra ¿Hay algún paso para mantener el lado izquierdo, padrino? Eh, repite, para seguir por la izquierda Sí, ¿hay algún paso habilitado? Eh, creo que sí Vale, pues seguimos Eh, ¿qué hacemos con los civiles esto? ¿Nada o...? ¿No hay que informar a...? Si, podéis registrarlo, registrarlo, no, nuestra misión Ah, vale Vosotros dos civiles en el tejado del 2-20 Eh, contacto, en el agua, en la barca 2-23 ¿Es una amenaza o está lejos? Eh, nos van a ver si seguimos por aquí, yo creo Son tres y están armados, eh Con pistolas ¿Distancia, padrino? Eh, unos 200 metros ¿Cuánto? 100 metros Repite, no estoy 100 metros por el marcador 100 Ah, pues mira Vale, el edificio es ese de la plataforma, ¿lo veis? Eh... Vale, sí Pues a la derecha, ¿ves en la barca de los enemigos? Estoy justo a la derecha Sí, está dando posiciones elevadas, padrino Volvemos sobre nuestros pasos y seguimos ganando por la derecha A ver que me he atrapado yo aquí, con las rocas Sobre paso Vale, vale, sí La idea es echar un vistazo desde aquí arriba Existimos más amenazas a parte de esa gente Y volveremos a bajar, porque desde aquí no va a ser practicable el edificio Está bien Nos han visto Fuego, 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 a distracción Intentar ahorrar munición A ti dos A los tres Tampos A ver, seguimos avanzando Poco a poco No hay... Hay una bajada aquí Hay una escalera aquí, creo que se puede bajar Afirmo, se puede bajar, ¿bajamos? ¿Te robo? Te robo, ¿bajamos por aquí? Sí, mejor por radio, porque entre el helicóptero sí Bajamos, bajamos Bajad y asegurad y bajamos nosotros ahora Asegura y nos avisas cuando estés abajo Damos cobertura de aquí arriba, Skylex Contacto frente, Caf ¿Todo bien? Afirmo, continuamos ¿Me cubres la derecha, Caf? ¿Asegurado, podemos bajar patino? Eh... Sí, por ahora sí Ha salido un tango justo del edificio que tenemos enfrente En... 185 Puede que haya más Vale, vamos bajando nosotros Estamos detrás de vosotros a 20 metros Interrobo, ¿compruebo el edificio por delante, por si acaso? Afirmo Vale, vamos Estoy aquí, te sigo Sígueme Sígueme Hostia, nos han disparado Nos está abriendo fuego, eh Vale, encárgate tú Me culo de... Nos encargamos nosotros de ese flanco de fuego Se encargan ellos Tampoco Creo que este... O de 250 Vale Vale, en principio parece no hay nada Vale, vale La parte delante del edificio está limpia Volvemos Vale Escopiado Hay que buscar una ruta para poder llegar a este edificio de la plataforma del helipuerto Nos alto el fuego No veo la procedencia, eh ¿Dónde coño está, tío? ¿De dónde estáis algo? Visto Visto 257 Está muy lejos, eh Pero lo intento Es que está detrás de una tabla de madera, tío Es que está detrás de una tabla de madera, tío Cuidado que al final no va a dar, eh Con la tontería Que está con la pistola, eh O sea que Sí, pues está No tenemos solución de tiro ahí, Fabrino Que va, está muy lejos, tío No puedo dar un tiro seguro ¿Cuándo llegamos? Del portaaviones, justo delante Hay una tabla de madera, justo está detrás de la tabla de madera Vale, el crucero ese grande, ¿no? Sí, está recargando ahora, está con la pistola Solo se le ve la cabeza Solo le ve la cabeza Le búscanos un paso, estaremos atentos a Skiles y yo, ¿vale? Búscanos un paso para ir al edificio Copiado Vale, tengo una posible entrada Civil en el agua Tengo una posible entrada aquí Vale, nos acercamos para la tele visual y bajáis vosotros danos un momento, Padrino Vamos, que le he cambiado ¿Cuál es la entrada? Eh, la terracita esa, si saltamos podemos subir, supongo Si no hay que dar la vuelta porque no veo otra ¿Qué terracita esa hay? Si Vale, nos cubrimos ¿Saltamos? Salta, caza ¿Si? A ver, a ver ¡Aaay! ¡Gobi! 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 No me deja subir, tío ¿Aún no me recibe? Sí, no me deja subir a mí Vale, sí, sí, me ha dejado, me ha dejado, estoy arriba Pues recibe Estoy arriba, me cuesta un poco, pero subí Pues recibe dos Sí, le mantiene la zona de cobertura, vamos para allá Sí, sí, con el botón de saltar, puede subir, ¿eh? El botón de... Eh, interrogo, hay policías aquí dentro, no sé si son enemigos Van armados, permiso, ¿puedo disparar? Vale Vale Vale, no he blindado el cristal este Es que no... Ah, vale, es una puerta, es una puerta, ¿eh? Vale, CAF ¿Dónde está CAF? Apuntas hacia arriba para subir, tío Eh... Cuidado, esto es una puerta, ¿eh? A ver... Ahí está ¿Vale a coger la lancha y la acercáis? Tenéis... Tenéis que spamear la tecla de saltar Pegaos y spamearla La tecla de saltar es la tecla de saltar los muros No, pero la tecla del mod La del mod, no la del vanilla No sé si será un sitio concreto, tío Eh, Julio es aquí en medio, ¿eh? Sí, 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 sí Pero sigue Pero sigue, sigue spameando Ahí, esa, esa, sigue, sigue, sigue Otra más Ahí, otra, otra Perfecto Cuidado, vale Eh, es una puerta, ¿eh? La abro y le dais, ¿o qué? Vale, espera un momentillo, ¿eh? Voy a informar Para todos de Delta, estamos en el edificio Nos disponemos a entrar y a recuperar los documentos ¿Y cuál de las dos puertas abre? Eh... Es la paca, ¿eh? Sí, sí, está tranquilo, yo la abro Adelante, padrino Entonces, eh, apunta al CAF O abro yo O dispara tú O disparo yo Estoy listo, pero échate a la izquierda, ¿eh? Según abras, ¿eh? Me he quedado zona de... Vale, abro en 3, 2, 1 Vale, entrad Uno entrando Escúbreme, Skyler, limpiar vosotros uno Venga Contacto No tengo que recarar A ver Deja de ser recuperada, ¿vale? Tiene que haber más cosas, ¿eh? ¿Qué es esto? Ah, joder, ya la he matado, macho A ver si me ha costado matarle Cuidado, intentad no gastar mucha munición Espérate, que hay un... Bueno, os encarga dos Como queréis Hay una habitación aquí Hostia Vale, vamos, avanzamos nosotros para aquí Vosotros encargados de la puerta ¿Buro? Espera, eh Otro ordenador Vale Abre Proyecto, ¿eh? No, no, abre y apunto No, de lo otro Eh, cazo abatido, cazo abatido Lima Porra de, porra de, Parino Hay mucho ruido de ambiente Lima, que cazo abatido Lo intento atrás Intenta sacarle con seguridad Te cubro Eh, darte la vuelta y déjalo ya Ahí estamos Como ahí todo, en todo el pecho Pero esto no es nada Eh, ¿entro Lima? Sí, entramos Me quedo yo con Skyless Pero no avances más de 5 metros Para eliminar este tango Nada más, eh Que no se nos eche encima Vale, abatido Otra se ha levantado Se ha levantado el fondo, creo Bueno, ¿eh? Vale, aquí tú Está al fondo, a la derecha Eh, tiene mucho dolor, creo Estos de, yo han de llevar Eh, traje de protección Por si me cuesta matarlos, ¿eh? Eh, para equipo delta De Alejandro Ahí está delante, Alejandro Te robo todo bien En el edificio Estamos recibiendo fuego intenso Dentro del edificio Pero vamos avanzando Un poco a poco ¿Has metido morfina y pirámide? No sigue, pero hay ningún problema Con las puertas cerradas Ningún problema Todo en orden Me han dado Retrocedo Retrocedo, no cambio ¿Eso? ¿Entro a abatirle o...? Entro, entro, entro Está al fondo a la derecha, ¿eh? O de la pared Detrás de una mesita ¿Eh, padrino, mucho dolor? Eh, no Me ha paspadeado un poco Nada más en blanco No te voy a meter Porque no es que vaya muy bollante Bueno, esta se ha suturado Vale, gracias ¿Vale, derecha limpio? ¿Tienes que te molesta mucho? Me dices si te... Nada, nada, sin problema A la derecha limpio Las puertas, vigila Cada uno vigilamos una puerta, ¿vale? Por si se abre en campo ¿Vale? ¿Estáis padrino? Afermo Voy con mi compañero Vale, todo limpio al fondo Ahí dos puertas, ¿eh? Espérate, a ver... Voy a mirar el armario Que a ver si hay documento aquí o algo Negativo ¿Hay ordenadores? ¿Hay algo de inteligencia? Negativo Vale, Cap Con el teniente, como puedas Yo pongo una zona más a por ahí Que si abro una puerta Estoy en todo medio Sigo... Te abro yo aquí entonces Espera Venga Cuando quieras A ver si la cojo Abro Asomo Abajo limpio Eh... Es una escalera, Lima Repite por radio Es una escalera Vale, sigue asegurando Sigue asegurando Hacemos esto rápido, ¿eh? Recibido Vale, CAF Puerta Abro en 3 2 1 A la azotea Salgo Vale, eh... Nada, aquí nada, aquí nada Volvemos Ah, vale, ya está Eh... Azotea despejada Copiado Seguro hace el helipuerto Vamos a pedir recogida Recibido No, no, mantenemos Dijo Lima Esperamos a que nos llegue A que nos vengan Ampa Voy a revisar La boca de cobertura Perfecto Estáis de puta madre Colocaos Tengo un tirador aquí, padrino Tengo un tirador aquí Lo tengo en 161 Todo tuyo Entra en plazo ¿Cómo? 161 Duce la vuelta Por ahí ¿Repite el grado? 161 161 A la izquierda Azotea Ah, visto Bueno, si es una Quítase por así decirlo La dos O sea Lo van a usar Ahora, ahora Se me ha quitado Ya, ya, ya se me ha quitado Se me ha quitado Matido A ver si Yo le he quitado Aquí delta Solicitamos recogida Tenemos toda la inteligencia Por ahora no queda Por que ya No, estoy bien No, estoy bien Punto bien Espera Realizaré marca en el mapa Le mando lo delta Y luego Eh... Modificaremos Y añadiremos un amarillo Para que tengan precisión No, 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 está bien Está bien, está bien Vale, vienen a buscarnos Los confis, eh A ver si se nos van a echar encima Demasiadas Sus puestos elevados Mucho ojito, eh Más prioritario Que vayamos vigilando Más las zonas de arriba Que las zonas de abajo Vale, uno Prepárese para embarcar Uno tomando posición Vamos, vamos, caz Adelante, adelante Subimos, Skylex ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Os ha metido en la pala? ¿Eh? No, estamos todo bien ¿Habéis visto alguien subir al rotor? ¿Al cuáles visuales antiguo? ¿Eh? Todos dentro, todos dentro, todos dentro Vamos Van a ser en Lima Sí, sí, sí La pala fue la puesta en escena, tío Es que guapo Los barcos aquí y todo, tío ¿Esto lo has puesto tú o viene así? No, lo he puesto Hola, ¿a mí el crucero aquí? ¿What? No lo había visto Sí, pues hemos tenido que hacer Una extracción de tres personas Sí, los compañeros necesitan ayuda Estamos dispuestos, ¿eh? Ahí donde haga falta, ¿eh? Sí, a lo mejor hay que... No se va a conseguir con Delta Chicos, dejo cargadores en el... En el... Procedemos a tomar el helipuerto Vale, coño, lo tengo vacío, tío Eh... Lo que el tema de las puertas Creo que CAF pudo abrir las puertas también Y Python también O Kylie, no sé quién fue Yo creo que eso fue la puerta de la inicia Ah, pues... ¿Puedo hacer? No sé Yo creo que no sé Eh... ¿Tenemos más objetivos para hacer? Repite acá ¿Tenemos más objetivos para hacer? Sí, acaba de salir uno Y creo que va a ser para vosotros Ah, vale Entonces recojo cargadores Nos quedamos, piloto Un segundo De momento remunicionar y lo que necesitéis Vale, ya está Eh... Para todo el que esté a la escucha Recomiendo la lectura de las tareas Voy a instalar Arsenal aquí Aquí, Arsenal ¿Máscaras NBQ? Eh... Según la tarde, sí ¿Eso era en las gafas o en el casco? Sí, la radio creo que la perdéis Yo la cojo otra vez por si acaso ¿Está en máscaras? ¿En gafas? Sí ¿Máscara NBQ? Eso es La coja está cogida Eso solo Eso solo porque no me entra más Ah, bueno, si me entra algo más de munición Eh... Yo estoy listo ya... Lima Boom, boom, boom Ah, bueno Ah, era ese el código, ¿no? Ahí cuando... Aquí, mago Me parece que es una misión de rescate y... Adelante, adiós Adiós A ver, con el ruido del helicotro no he hecho vida, ¿no? Bueno, seguramente tengamos que sacar algún cadáver de civil, eh Tengo... Tengo bolsas Sí, vale Volvemos Si no... Si han sobrevivido los gases tóxicos Habrán tenido suerte, no sé si tendrán máscaras Pero nos los llevaremos seguramente, eh Recibido ¿Volvemos a Lele? ¿Interrobo? Vale Tenemos... ¿Cuántas bolsas de cadáveres tenemos en total? Es que es 5 Padrino 0 Puedo quitarme cosas médicas, si no... O humo Que tengo humo aquí Si es necesario ¿Cómo lo hacemos? Esperemos que estén con vida Con 5 deberían ser suficientes Tampoco podemos hacer el helador Somos 4 Podemos poner en peligro el resto de la unidad por los civiles Si tenemos que entrar varias veces, entramos varias veces Venga, pues en marcha Ahora vamos al helicottero a hacer instrucciones sobre los pilotos No sé, todos arriba, chicos Todos arriba, sí ¿Tenéis máscaras en la IQ? Sí Sí Las del FFA, ¿verdad? Las únicas que ponía NBQ La mía se afirmó Perfecto, creo que podemos proceder NBQ Vale, tenemos bolsas de cadáveres ¿Los civiles son importantes, vivos o muertos, o solo vivos? Los civiles, preferentemente vivos Vale, ¿cuántos presintos tenéis, chicos? Es que hay 10 Puedo prestar... Eh... Padrino 10 Hombre, tenemos 30 Con 30 vamos... Vamos al carguero, ¿vale? Vamos al carguero Sí Vale, todo listo, entonces No pasa, no pasa nada acá Es que hay muy bien de nada aquí 0-2 A mí me venían ya, o... Tomada si tienes hueco o CAF en el 5-0 ahí, por ciento Ehm... Interrogo, ¿nos encargamos el rescate? O... O se encarga Argo 0-1? Vale señores, mucho ojito ahora Porque los polizontes seguramente tengan las más cortas Y es fácil confundirlo con los civiles normales Recibido, me interrogo, cantidad de tripulación Recibido Vamos al Mayday Tenemos sitio de sobra Así que vamos a atender Chicos, vamos a atender un Mayday Ok, copy En la posición Un segundo, estamos girando ¿De qué? Ya a la derecha Rumbos ¿Cuál de estos es? Ah, este tiene que ser Vale, vale, perdona Rumbo 1, 2, 5 Qué bueno lo del crucero, chaval 1, 2, 3 ahora ¿Está guapo? ¿Te puedo corriendo? Parecido ¿Qué es eso, tío? Pues sí, tú, vamos a ver Lo único que puedo pensar es que sean las minas acuáticas que por el cambio de oleaje estén explotando de verdad Hostia Y eso no lo tenía previsto ¿Pero que la marea va subiendo poco a poco o qué? La marea sube Ah, va subiendo O sea que todo esto se va a inundar algún día Va a inundar un poco más Qué bueno Este, este que es el punto Este, sí A ver, ¿cómo coño te dice? Meter la rueda creo que no pasa nada No, espérate Eh, no tenemos contacto con la zona Creemos que estamos sobre ella Aprovechad para regresar Aprovechad para regresar Aprovechad para regresar el mapa y ver la nueva zona de misión Sí 0-2 tomando tierra Momentos, ¿qué hace acercándose? No sé, no se acerquéis, chicos, por favor Entendidos a una distancia de seguridad Hacía seguridad, por favor Ahora Pero bien Ahora, adelante Eh, ¿qué ha pasado? Beborroso Sí, sí ¿Qué ha pasado? Beborroso, eh Beborroso, sucio ¿Y eso que llegó? ¿Cuál es más cara? ¿Cuál es más cara? No, pero que ¿Cuál es más cara? ¿Cuál es más cara? ¿Cuál es más cara? ¿Cuál es más cara? Mayday, mayday, mayday ¿Cuál es más cara? Alejaos del helicóptero, alejaos del helicóptero, puede reventar, eh ¿Y mi más cara? ¿Desaparecido? Que provean a todos los integrantes de helicóptero La tengo puesta, pero en el inventario No es cierto, y no nos la vemos en el careto ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Y Lima? Ah, vale, está bien ¿Qué está dentro del helicóptero? ¿Hay civiles dentro del helicóptero? Esa barca es de alguien, no sé ¿Qué ha pasado aquí? Lima ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Están disparando? ¡Eh, disparos! No lo veo, no lo veo, eh Tenemos que salir de aquí y buscar otra embarcación, eh ¿Puedes intentar alcanzar la zona de padrino, la zona de 066, la terraza esa? 066 Voy, voy Alatorceía, corría ¡Corría! ¿Y vosotros no? No jodas Semejáis, nadad. Gracias La синima ¿Dónde estáis? Si me wondering qué es esto Gracias. Para acá, a la derecha. Gracias. 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 Muchas gracias. Eh, no, no, no. No, no, no. Esas zonas no podéis, eh? Gracias. 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 Oye, pero te ha quedado super guay, eh. Mejor no, porque aquí podemos estar esperando un par de horas, por lo menos. chao. La gente me extraña, tú sabes, le te ha quedado super guay, esel. Ha quedado super chulo. He, 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 he claras. Julliet, aquí Delta. interrobo recibirá la última comunicación activado copiado repito comunicación yo le está aquí delta marcada en una palima azul o delta para extracción de civiles marcharemos visual con una amarilla en su llegada afirmativo y 4 integrantes de una unidad el producto frecuencia afirmativo tenemos tres civiles y cuatro integrantes de la unidad de la escuadra 7 plazas no chicos que si te plazas no pues sí para que los vea el del dron que tenemos prisioneros ese dron ese dron me cago en la hostia yo lo sé jrevy seguro anda que no le mola el rollo de los drones vale cuidado dejamos espacio chicos dejamos espacio a una alhambra para notificar a una alhambra para notificar lo pide tarde es más fácil recoger siete cadáveres lo pide tarde mucho templo y sangre fiat a un buen trabajo a mira ahora se ven las máscaras si se habrá activado con el humo amarillo el humo amarillo me reciben somos sea will repitas ¿Se repite la lechuza? Sois los que estáis encima de una azatea del barquero con humo amarillo Afirmativo Vale, estamos asignados a vuestro rescate, vamos a aterrizar en vuestra cubierta Copiado, hemos considerado que este es espacio suficiente, si no denos instrucciones precisas No, está bien, iniciando de espera, ahí aterrizar Que guapo está el helicóptero, tío Ah, es una cosa bonita, bonita, eh Si, si Se lo han currado, tío Está muy, muy guapo Listo, podéis ir cada hora entrando ¿Sabes meterlo acá? Vaya Si, si, si Venga, subo Venga ¿Lima? Si, si me están notificando el código de la bomba nuclear Si, ¿Somos구ipers? Somos espartan, Lima Estamos juntos de la mano Ey, destino, base Si, si, para ahora base Parque, 30 robo, para que me proporciona el código, ¿necesitan ayuda? No de que es, eh, se un vídeo, que teníamos, eh, Ángel01 volviendo a base copia dado delta, vuelo a base con los civiles confirmado a base yo creo que los marineros o los polizantes estaban abajo en el agua puede ser el liberty bueno al menos si explotan no estamos ahí no me es una homanokea homanokea como igual nos quedaremos calvos con la piel pero nos la harán explotar para verlo por menos este reloj es un cachondo reduciendo la velocidad sabes que me apetece mucho la roca la que? la roca ah ostia viendo tan oa te recuerda si 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 la roca es una misión de pvp tenemos caff vale bajad los civiles y dejadlos en cualquier tienda de gidap ya se encargaran no se como se bajan pero caff como que a esta altura no sabe como se va a dar esta gente que puta idea vamos ni a esta altura ni antes ni después madre mía encargo yo de a rossi venga mi señal entierro venga dos de dos abajo esta es la mejor parte de ser lima de los civiles no necesitais volver al campo de batalla os quedais aqui en base caff me oyes mira deja a caer que lo haga el dale al window interacciones al helicóptero pasajeros vale espera que estan bajando los civiles eh y en el que estan las esposas le das a descargar prisionero si ese le das y le pones descargar prisionero arriba lo tienes perfecto ya esta se ha bajado por otro lado creo no vale piloto todo listo adelante charly ahi lo tiene y para llevarlo pues lo mismo control window escoltar si estamos libres chicos traje de buzo y nos vamos recibido de uno madre mato un par aqui es donde moro yo porque no me sé el sistema nuevo no no yo tampoco me lo se venga buzo chicos buzo a ver a ver buzo que está cargado si en publicos a mi me saca del team este y me vuelvo a meter a mi chicos os vamos a tener que llevar lleváis un poco de buceo eh la misma música si me revi nada 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 si que hace falta que si le dejas arriba creo que lo hace falta pero acordado de la radio eh igualmente es cierto señores 11 minutos también negativo creo que quedan 9 o 8 eh listo lima pero esto lo de buzo pero si voy con ropa sucia ¿alguien sabe cual es el arma que permite disparar debajo del agua? no es necesario no es necesario lima me comunican vale traje de buzo esto es lo de buzo que se me ha puesto a mi esta pinta si no se me oye pues que nos han puesto ropa para el agua eh 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 el traje de buzo es este chicos a mi me han dado por si yo veo las aletas de igual se me escucha si se te escucha que no hace falta el fusil que solo hay que entrar y necesitamos a alguien que pueda bucear para desactivar la puta bomba no mas a ver pues venga nos subimos aqui o donde? aqui aqui os llevo yo cogete el respirador no? donde esta esa machilada? venga todo ya esta puesto el respirador ¿todos? negativo ¿delta todos con respirador? el respirador viene puesto ya en lima vale vale capitán compra para los controles si gafas de buceo llevo ah no 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 me lo he puesto llevo gafas de buceo esta mochila importante charlu debe comunicar el código o el cable para desactivación si tenemos el código si tenemos el código ah la del D25 eh alejandro tenemos el código recibido pues quedan menos de 7 minutos D25 a veces 7 a veces 10 a veces 17 ahora el mas pequeño recibido eh ¿tiene la bomba al alcance? charlie ¿tiene la bomba al alcance? están en ello están en ello están en ello eh charlie parece que ya tiene acceso a la bomba están intentando deshabilitar los códigos se quedan 3 civiles en el tejado Alejandro ¿son dos misiles? no negativo es 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 uno lo tienen ya a la vista está en la botega vale vale eh charlie nos mantenemos a la espera eh eh comunica 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 si puedes a charlie por favor que eh la opción aparece justo en el centro de la bomba vale vale charlie me comunican que la opción de desactivación aparece justo en el centro de la bomba puede que si sea ese misil eh charlie recibió vale recibido 0-1 bueno quedan 3 civiles en un tejado así a la vuelta después vale 0-1 a por ellos eh dejad a estos en el suelo y a por ellos vale vale perfecto si perfecto si perfecto Ángel una cosa coged a Revi que igual tenemos que largarnos de aquí a toda leche eh coged a Revi antes de iros con que integrantes eh ah pero es que vas tu solo ah vale no coja Revi coja Revi y mantente en el aire por si hay que salir corriendo por si hay que salir corriendo Perlín estos minutos quedan al menos eh pues ya nada ha sido un placer Delta ha sido un placer Delta cojones hostia esto que ha sido un bug del arma o no no esto ha sido la bomba nuclear mire mire mira la izquierda puta madre vaya joder que te están marcando rick eso es porque no nos han dejado a nosotros desactivar el arma hostia este aquí eh esta bomba estamos muertos o estamos estáticos o algo de sitio eh creo que estamos estamos bugueados creo si ahora volverá supongo no digo yo cuando lo haces cuando la cierta puede subir o estamos en el cielo bueno, aunque yo no debería estar en el cielo Rick, atento por si de repente vuelve y estamos en movimiento Rick, proba a tomar los controles a ver si se les buguea ¿eh? si proba a tomar los controles a ver si se les buguea y podemos andar ¿y si podemos qué? movernos echar la cuerda del helicóptero y va no, 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 la cuerda no ¿cómo que movernos? ¿podemos movernos dónde? que yo os ve bueno, estamos estáticos en el aire si, si, lo sabemos vamos, joderas yo me muevo ¿te estás moviendo tú, Rick? hola, hola, hola ya ha vuelto, ya ha vuelto ahora ha sido un gran efecto otra bomba otra bomba a mí se me ha dado otra bomba o sea, estamos en el, en el, en el, en el, allá arriba después estamos en el cielo, ¿eh? chao esto es un agujero de gusano y vamos a aparecer en otra dimensión estamos a tomar por culo arriba en otra dimensión, vamos a aparecer hola, bien bonita estoy viendo el hongo madre hay un médico es Kyler creo que he visto un cachito de Nick por ahí cachito de Nick pero una cosa, ¿por qué podemos hablar entre nosotros? estamos en el cielo, Rick, tío, disfruta me da miedo, tío yo por un lado tengo curiosidad de ver qué pasa pero por otro lado estoy por, por finalizar ya la misión si, ha sido, de pincelio o esperamos otra bomba o otra explosión yo ya, yo ya, no, en teoría solo una ah, pues llevamos dos no, no, sino que vino con retraso el, el ambiente ese raro estamos encima de donde hemos despegado si si hostia, que podéis ver donde hemos despegado, está todo ardiendo si si y es que, eh con el efecto de la asunción, tío, se lleva todo por delante por lo menos no está separado yo creo que en el helicóptero se queda bugueado o algo bueno, chicos, voy a ver si voy con él a ver, flujo, escenario no, yo creo que volverá, el volcante volvió solo hostia no, porque está ardiendo este helicóptero, tío, no lo entiendo ¿qué es este helicóptero? pues estamos estáticos a 600 metros en, en teoría, en, en teoría todos deberíamos estar muertos no sé si está claro La gente se está cayendo de aquí ¿O estamos unos? Nada chicos Bueno No es fácil, desconecto ¿Nada? ¿Misión fallida? Si, si, tal cual Esa para tu pa' Charly, ya está El ha dado ya lo de misión fallida pero no No, es que es el server El que está petado ¿Salimos? Si chicos Ya está, misión finalizada Yo aquí hasta la va muerte Ok, nos salimos ¿Os habéis salido? Yo no Ah, vale Yo estoy esperando aquí a ver que pasa Si, yo también tengo curiosidad Si, tío Y el hongo ha desaparecido y todo ¿El qué? El hongo nuclear ha desaparecido Ah, si, si, si El problema es que en cuanto Se deslague esto Ricky creo que se ha ido ya No pasa nada, yo salto Hacia delante y lo cojo Claro, vale Si, curiosamente me puedo cambiar hasta la asiento Eh, te subo arriba, vale Que están todos arriba, estamos tú y yo aquí solo Extraña, vale No lo... ¿Hola? Eh... Lo único, lo único que puedo sospechar, vale Porque no le di demasiadas vueltas al script Es que el código que se almacena en una variable Se almacena en variables privadas Eh... privadas y cada uno tenga su propio código Así que a lo mejor Eh... El mismo que... del código tenga que desactivarlo No estoy seguro, vale Es una teoría Pero bueno, ha sido un final interesante de... de misión Sí, no siempre se puede acabar bien Yo he tenido un par de experiencias muy mágicas Y me lo he salido volando... Me he bugueado, he salido volando 20 metros hacia una dirección No, ha pasado una cosa Y es que las minas subacuáticas Debido a la... la subida de la marea Y... por tanto a lo mejor de la presión Han detonado de forma automática Pues... eh... Igual, ¿no? Sí, cuando ha empezado... Cuando ha empezado a subir la marea Llega un punto en el que explotaban Y después con titano... A mí me explota uno en la boca Con titano... eh... Nos empezó a girar el barco muy... muy raro Y nos morimos Ya, es que lo que... lo que pasó... Puede haber pasado otro pot Os aclaro por qué ha petado el servidor Ha petado Nuestro servidor... un servidor... desactivó la bomba Y la bomba saltó... bomba armada Y dije, vale, si meto el código de nuevo rápidamente Se va a desactivar seguramente No, 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 no... Así que detoné la bomba dos veces Vaya Por eso ha empezado el servidor Ah, amigo... No, no, pero desde la primera explosión ya petó, eh Como terrorista no tienes precio ni Y yo ahí, diciéndole a Revi... 10 segundos sube Yo he visto mi móvil Como te da, dejo mucho que desear El Isis tiene vacantes, eh, Nick Para estas cosas No puedo ser médico, Nick Eso sí, el entorno y todo lo demás ha estado muy guapo Bueno, espero que os haya gustado el cambio A mí sí, muy poco convencional la misión Y todo lo que se sale de lo convencional muera, tío Está muy bien, muy bien Espero que os haya gustado la imagen de la llegada con... Creo que ha sido mejor el helicóptero, la imagen Con los edificios con humo y los barcos ahí... Sí... Oye, me molaba ver operaciones aéreas todos los ratos, tío Que estaba... Sí, tío, muy guapo Eso sí, es verdad, sí Ver helicópteros que a todo rato, veniendo, tal... Estás tú, eso sí que ha gustado bastante bien Sí, sí, es una ambientación brutal, eh Tengo que decir que tengo que mejorar alguna cosilla Algún activador y tal, pero bueno En general... Las recogidas eran súper rápidas, tío ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, gracias Espectacular Otra cosa no, pero espectacular Quítame una cosa Si alguien se ha quedado con ganas de ver la bomba y quiere repetirlo Pues ponemos otra vez el servidor y ahí van pruebas Hostia, Alejandro, pero una segunda parte, tío Con todo destruido y tener que extraer a los compañeros, tío Siempre han roleado, ¿sabes lo que te digo? ¿Extraer a quién, tío? A los cadáveres Y es flotable A ver, a ver... Después de una explosión nuclear El mapa sería... Bajarse el nivel de la marea hasta 50 metros Porque se ha evaporado todo el agua, lógicamente Y entonces... Sería muy gracioso Un mapa desértico Y todo súper destruido, tío Yo os digo una cosa Igual que se sube la marea se baja, ¿eh? Hostia, chaval No, no, ha sido una edad de olla Oye, es precioso lo de Tano inundado, mola un montón Sí Y lo de los barcos, los edificios... Es todo sin...